Una adulta mayor falleció en un consultorio ubicado en el centro de la ciudad, al que acudía frecuentemente para recibir tratamiento alternativo por diversos padecimientos, entre los que se encuentra la hipertensión que ya sufría. Sin embargo, la defunción ocurrió mientras recibía una sesión para atender dolor de rodilla, según se explicó a las autoridades. La persona fallecida es la señora María Belém G., de 76 años de edad, quien había acudido el miércoles por la tarde a un consultorio ubicado en la avenida 5 de febrero, en el que se ofrece la llamada ozonoterapia, un tratamiento alternativo no aceptado por la Organización Mundial de la Salud, que ha cobrado popularidad en diversos países y que es impulsado por médicos de diversas nacionalidades. Según se informó, la mujer estaba recibiendo la sesión cuando cayó inconsciente, por lo que sus familiares decidieron llamar al número de emergencias. Pese a que en el sitio había un médico especializado en ozonoterapia, fueron los elementos de la Cruz Roja Mexicana los que confirmaron que la señora ya había muerto, aunque se desconoce si por una relación directa con el tratamiento que recibía o por una desafortunada coincidencia. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.